Por lo menos en cuanto a algunas determinaciones que ya estaban asumidas, se mantienen. Lo que sí vamos a hacer es estrictos en el control del uso de bioseguridad. Lamentablemente hay que decirlo, de que se hemos de cuidado mucho como vivientes, como habitantes, como pueblo de Iacuiba. Se hemos confiado, no sé cuál es el término, pero no estamos utilizando los barbijos, nosotros no estamos haciendo el uso adecuado del tomo, todo lo que es el caso de bioseguridad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos ha preocupado. Se ha convocado a esta reunión uno de los temas eso, y el otro de los temas es la presentación del plan de mitigación sobre la segunda ola, en este caso, del COVID en nuestra ciudad. Entonces, se ha convocado para eso, para tomar acciones, se ha hecho su presentación del plan, el doctor Otiver. Y nosotros tenemos ya todo lo previsto, a través de nuestra Secretaría de Salud, de todo lo que corresponde al gobierno municipal en el apoyo logístico, ¿no? Entonces, también quiero aprovechar la oportunidad que el día de hoy, el Consejo Municipal ha sancionado una ley de uso obligatorio de barbijos. Tenemos cinco días para reglamentarlo esta normativa. Seguramente se pondrá algunas sanciones en la reglamentación de esta ley, ¿no? Quiere decir que, de aquí en adelante, el uso del barrijo es de manera obligatoria. Aunque hay normativas a nivel nacional, pero lamentablemente no se ha estado cumpliendo, ¿no? Entonces, lo que queremos es dar cumplimiento a este tema a partir de ahora, y ojalá la población sea consciente y cumpla con todo lo que estamos determinando.